Saludos a la gente de Huracarrock de aquí, de tu amigo Carlito. Un saludo para toda la gente de Huracarrock. Nos vemos en Jaguar ecuatoriano. Huracarocks, prepárate porque Ricky Glamour está aquí presente. Nos vemos. Un saludo a la gente de Huracarrock. Ya saben que tienen que venir a Jaguar a apoyar la lucha libre nacional. El dueño del mundo. Un saludo a toda la gente de Huracarrock aquí en Ecuador. Los Lucha Brothers, estamos presente. Una de las mejores parejas en el mundo. Los Lucha Brothers, Venta del Cero Miedo, Rey Fénix. Ecuador, muchas gracias. Y esperen lo mejor de los Lucha Brothers. No se les olvide, puro cero.